¿Qué es la pasarela del Fashion Days? Gracias a Dios, nos fue bien, muchísimas gracias. ¿Qué pasó antes de todo? O sea, cuéntanos desde la inspiración hasta el momento ahorita que culmina, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, antes que nada fue un reto, tuve menos de un mes para terminar mi colección, hice dos colecciones, la que observaron el día de hoy y una colaboración con KFC que fue ayer, que es otra colección que viene en un mes, que es una sorpresa, haría una colección nueva de hombre en tonos de KFC. Oye, nos tienes que compartir, también ahí en cada día nos tienes que ir a acompañar. Claro, pues como ella me comentó, como comentó, yo soy de casa, soy de Guanajuato y espero estar pronto en TV4. Oye, mi querido Lucio, a ver, cuéntame, tú fuiste el tercero en salir y además vimos estilos totalmente diferentes en todas las pasarelas. Yo sí quisiera saber, ¿por qué pensaste tanto en la piel? Obviamente, pues aquí en León, Guanajuato, por supuesto, somos proveedores del cuero calzado, buenos representantes, excelentes proveedores. Entonces, cuéntame tú, ¿desde dónde viene esa inspiración y presentar tanto a piel y flecos? Bueno, los flecos vienen en tendencia, viene en pieles, en sintéticos, en las telas, lo podemos ver. Y los colores, bueno, yo, fueron dos colecciones que observamos en tonos negros y en colores vivos. Yo me base ahora que ya pasó la pandemia, que nos estamos reintegrando. Reinventando también. Reinventando, este, que nos estamos como en una nueva faceta y dándonos una nueva oportunidad de vivir. Por eso quise hacer como esos colores vivos, claro, sin olvidarnos de las tendencias y de los colores que vienen. Oye, y por supuesto también el colorido, lo vimos, lo vimos, porque además de repente eran como colores, ¿no? En asimetría y colores contrastantes. Tú utilizaste también, por supuesto, el negro, me encantaron los flecos, me encantaron todos los diseños. Y para caballeros no vi tanto. A ver, vi alguno que otro diseño y ahora dices que vas a hacer también una colaboración, ¿verdad? Claro, la invitación para Fashion Days fue ropa de mujer, diseños de mujer. Lucio Moreno es conocido por hacer diseños de hombre, para caballero. En esta ocasión fue un reto para mí, porque es una colección nueva, especial para Fashion Days. Tuve muy poco tiempo, pero espero verlos en mes, mes y medio en mi próxima colección, que es de hombre, también por medio de Fashion Days. Que nos invitan solo a dos diseñadores, a Bernarda y a mí, que nos llevan a presentarlo. Es inédito también y es en un mes y medio. No puedo hablar mucho, pero muchísimas gracias. Oye, pues muchas gracias por recibirnos y por esta entrevista maravillosa ya en Backstage. Y por supuesto, yo nada más te quiero invitar a que les pases las redes sociales donde pueden conseguir estos maravillosos diseños. Gracias, pues en mis redes sociales me pueden buscar como LM Lucio Moreno, que gracias a Dios ahora es Vente en Línea Directo por redes sociales. Perfecto, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes, hasta luego. Seguimos con más en Cada Día Norteamérica. Gracias. 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 Gracias.